Me miró y la miré, sonrió y la sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí, y yo la tomé de la mano, y me la llevé a la pista, y allí fue que me di cuenta, que ella era tan bonita. Bailando apretado, bailando pegado, rompe por su lado, sin parar de los que están al lado. Abelaba a mí, involucraba conmigo hasta el fin, y no era nada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Me miró y la miré, sonrió y la sonreí, y yo la invité a bailar, y ella me dijo que sí. Bailando apretado, bailando pegado, rompe por su lado, sin parar de los que están al lado. Abelaba a mí, involucraba conmigo hasta el fin, y no era nada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Abelaba a mí, involucraba conmigo hasta el fin, y no era nada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Abelaba a mí, involucraba conmigo hasta el fin, y no era nada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Búbate a mí, involucraba conmigo hasta el fin, y no era nada de mí, sí, sintiendo mi aliento. Te mando tu cuerpo. Búbate a mí, no era nada de mí, sí, sintiendo mi aliento, quemando tu cuerpo. Búbate a mí, sí, sí, sí. Búbate a mí, sí, sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.